Para conocer de cerca la capacitación que reciben las Fuerzas Especiales, la Secretaría de Marina Armada de México impartió el curso de introducción y acercamiento para reporteros que cubren la fuente informativa de Secretaría de Marina, denominada Operación Timonel 2016 primera generación. Así, durante tres días, reporteros, camarógrafos y fotógrafos de distintos medios de comunicación pudieron presenciar y convivir con los infantes de Marina y vivir en carne propia el riguroso entrenamiento del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de la Secretaría de Marina Armada de México en Campeche. Para ello, se recrearon distintos escenarios con las características y situaciones semejantes a las que se enfrentan los grupos de élite de la Armada de México, desde la forma en la que un comando a bordo de dos camionetas arribó a una casa de seguridad donde existen personas secuestradas, hasta salvar a un hombre del agua y apagar un incendio a bordo de la Patrulla Océánica 154. La misión del Centro es inculcar doctrina, principios, valores y conocimientos de excelencia para formar líderes capaces de ejercer el mando a su nivel comando de escuadra, pelotón y de compañía. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.